El Colegio Liceo Naval se unificó con la Unidad Educativa Tácito Ortiz, que funcionaba en Federación Deportiva. Por ello se dio la apertura oficial de clases. Se busca tener una integración entre alumnos y docentes de ambas instituciones. Por ahora, los estudiantes de la Unidad Educativa Tácito Ortiz también reciben régimen militar. A pesar del inicio de clases el 4 de mayo, se inauguró de manera a formar las actividades académicas en la Unidad Educativa Liceo Naval contra Almirante Manuel Nieto Cadena, luego de que se unificó con el Colegio Tácito Ortiz Urriola. Realmente ha sido placentero, rebosante de alegría que los jóvenes, los niños y niñas que fueron trasladados de la Unidad Educativa Tácito Ortiz Urriola, realmente con una actitud distinta en el acompañamiento de su vicerectora, la Magister Barinia Díaz, y nuestro rector, que es el contraalmirante, el Teniente John Santamaría. Al momento existen 600 estudiantes en la sección vespertina, los que deben adaptarse a la formación militar, que se mantendrá durante este año lectivo 2015-2016. El uniforme con el que los chicos se trasladaron estaba constituido por un pantalón o falda khaki y una camisa blanca. Sin embargo, los chicos van poco a poco, de acuerdo a las posibilidades, van a ir transformándose la camisa blanca en el color khaki, como es el color del Liceo Naval. Sabemos que en la jornada matutina hubieron algunos retiros. El Teniente de Navío John Santamaría, rector de la institución, señaló que recibieron con agrado tanto a estudiantes como maestros, con los que buscan una integración total, por lo que ya trabajan como un solo plantel educativo. Estamos trabajando en la parte de formación militar, en la parte de su educación, en conversación con los señores profesores, que de igual manera todos son nuevos. Al momento se cuenta en la sección matutina con 42 docentes y en la sección vespertina 31. Jordi Saltos, estudiante que viene desde el Colegio Tácito Ortiz Urriola y que ahora forma parte de la unidad Manuel Nieto, manifestó sentirse contento por el cambio. Hay muchas cosas que me han de servir bastante, como hacían instrucciones militares que no tenían aún, también todas esas cosas que no las veíamos allá, pero las estamos viendo acá. Quiero decir, el Ejército de la Marina. La profesora de Cultura Física, Patricia Caicedo, también formó parte de este proceso de unificación y anota actitudes positivas de sus alumnos, sobre todo en la disciplina. Nos han acogido de tal manera que nos están haciendo sentir como en casa, como que si estuviéramos en el tácito. Veo que los chicos han mejorado muchísimo, hay mucho más control aquí en esta institución porque los chicos no tienen por dónde salirse y están más entregados a lo que deben hacer, a estudiar. Andrea Cheré, Telecosta.